¿Cómo estás Marcelo? Muy buenas tardes y te cuento que una jornada bastante movida es la que han tenido todos los locatarios del Mercado Central de Concepción. Esto ya que desde el sábado ellos se encuentran en toma con el fin de exigir soluciones concretas y rápidas. Por este mismo motivo entonces los locatarios de las cocinerías de este recinto decidieron abrir sus negocios pero no atender. Por supuesto exigiendo soluciones concretas como yo ya lo decía anteriormente. Estuvimos conversando con algunas de las locatarias de estos negocios y pasemos entonces a escuchar lo que ellas nos comentaron. Nosotros estamos del día sábado, pasamos una noche aquí, ya pasamos la segunda noche del día domingo. Nuestra inquietud es terrible porque hay una incertidumbre total con esto que nosotros ya hemos comentado mucho de que vamos a ser desalojados. Se nos avisa con dos días de anticipación, inaceptable. No ha llegado ningún papel que diga que tenemos que salir. Pero Donaldo Mardones dice que si era hoy día hasta la fuerza pública iba a meter acá. Entonces no podemos hacer eso, no podemos caer en ese error porque nosotros no le hemos robado nada a nadie. Una situación bastante preocupante que la verdad es que aún no tiene solución. Es por este mismo motivo que la dirigente de los locatarios fue en representación de ellos a sostener una reunión con autoridades, específicamente con el alcalde subrogante, en donde la verdad es que humo blanco todavía no se asoma y el panorama por lo tanto es bastante preocupante, bastante incierto por lo demás. Pasemos a escuchar entonces lo que ella nos comentó. En este minuto, nada. Solo ratificar el hecho de que ellos van a sacar las cocinerías que están fuera y que nosotros entendemos que deben hacerlo. Y si es necesario, se van a entregar. Nosotros no tenemos problema con eso, pero nosotros queremos una solución y esa solución es la que vamos a tener que tomar en conjunto. No 5, 10 personas ni 20, sino en lo posible la mayor cantidad de los afectados, que son 164 personas. Recordemos que esta situación no es nueva, digamos, se viene presentando hace una semana atrás, en donde todos los trabajadores han sostenido reuniones, se han manifestado y se habló también de un posible desalojo que precisamente se iba a realizar el día de hoy. La verdad es que hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Efectivamente, llegó Carabineros, pero solamente a supervisar la situación de que se estaba registrando aquí en el mercado central. Por lo tanto, todos los detalles y todas las novedades se las tendremos en la edición central de TVU Noticias. Marcelo.